Hola que tal, vamonos con el mercado de fichajes de la Liga MX en menos de 10 minutos y estamos arrancando ahora mismo Como estan chicos y chicas, espero que todos estén viendo lo mejor, el mercado se sigue moviendo Dejar tu like, dejar tu suscripción que esto arranca ahora mismo Bueno banda, Paulinho, jugador que aquí en el mismo canal de Tricky Boy hemos revelado como en tantas noches y en tantos días carnal Que estaba muy cerca de llegar al Toluca, ese afirmativo completamente esto El Toluca está cerca de cerrar la incorporación de Joao Paulo Díaz Fernández, conocido como Paulinho Quien es del interés de Renato Paiva por su experiencia en la Liga Portuguesa Y bueno claro está la nacionalidad de Renato Paiva en la negociación Bueno a cambio de cuánto dinero, a cambio de 7 millones de euros se ha llegado a un acuerdo con el equipo, con el jugador y con el Toluca Falta algo, el Toluca, vamos a decirlo en esta parte, está dispuesto a pagar la cantidad Y el club al que se lo va a comprar que es el Sporting de Lisboa, el actual campeón de la Liga de Portugal También está dispuesto a vender un futbolista que ya toca los más de 30 años En la parte de esto se trabó un poquito la negociación Porque el Braga que le pertenece el 30% de la carta Quiere su dinero, quiere su porcentaje Y Lisboa quiere quedarse con el total de la carta Es por eso que el Sporting de Lisboa se ha movilizado para ceder a un jugador de los que tiene él a cargo del 30% que le toca a Braga Negocian entre clubes lusos para cerrar el 100% del traspaso Y vamos a ver, todo se encamina a un 100% de la negociación Y que todo el dinero le caiga al Sporting Prácticamente el restante 30% será enviado por un jugador de los que quiera Sporting de Lisboa A consigna de ese 30% Pero quieren meterse todo ese dinero a su inversión Hablemos ahora de César Montes Banda Cruz Azul Tigres y Club América Han preguntado por el fichaje del mexicano César Montes desde la UD a Almería Tazan al futbolista en 15 millones de euros Donde tiene contrato con el Almería hasta junio del 2028 Llegó al club en septiembre del 2023 Después de descender con el Real Español Y su traspaso fue el más caro de toda la historia Con un costo que podría elevarse hasta 10 millones de euros Cifra que podría aumentarse hasta los 14 millones con las variables que incluyó este acuerdo de compra Al final le buscan vender Ya es un equipo de segunda división Segundo ascenso consecutivo de Montes Va a jugar en segunda división Y no pueden mantener a un jugador de las características de Montes con su sueldo Por lo que costó Van a buscar venderle para atraer a jugadores que puedan adquirir Dos, tres que puedan ayudar a reforzar al equipo Íntegramente en la parte Esperan una mejor valoración Que podría cambiar dependiendo del desempeño de México en la próxima Copa América Vamos a esperar si podré encontrar un recinto Ya sean estos tres clubes del fútbol mexicano que han preguntado por él O ya sean un equipo ruso que esté interesado en el fichaje del futbolista mexicano Vamos a estar esperando en las últimas horas ¿Cómo se mueve el transfer? Jordi Cortizo Monterrey no tiene deseos de perder a Jordi Cortizo El club regio no tiene la necesidad deportiva banda Ni financiera de vender a un jugador como lo es Jordi Cortizo Que a ver, no es titular Pero es contemplado dentro de los planes de Fernando Ortiz Tanto a mediano como a largo plazo en el futuro Aunque Cortizo ha sido suplente Como lo he venido esclareciendo Bajo la dirección técnica de Fernando Ortiz Es un jugador que se le considera clave Porque es como el recambio directo para pelear por ser titular Y además de que es jugador de selección mexicana Y es difícil de encontrar un recambio Como del mismo nivel del jugador, ¿no? Que no ocupa una plaza extranjera Y bueno, al final, pese a que Chivas preguntaba por él Es una realidad que Chivas y el fichaje de Cortizo Se aleja y en bastante, en bastante, en bastante En bastante, por lo menos lejanía Sanabria El Club América estaba en negociaciones avanzadas Para adquirir a Juan Manuel Sanabria Jugador del Atlético de San Luis El uruguayo tenía un coste inicial pactado ya en 6 millones de dólares Con América quedándose con el 70% de su carta Por 4.2 millones de dólares Mientras que San Luis retendría un porcentaje para una venta futura Hasta el momento todo iba bien Todo pasó hasta que la operación se filtró en redes sociales Lo que se alertó a otros clubes sobre el posible traspaso de Sanabria Y esta filtración desató el interés de otros equipos Especialmente de Monterrey Que preguntó por el costo del jugador Y propuso pagar un poquito más por el mismo porcentaje de la carta Propuso pagar un millón más 5.25 millones de dólares O sea, 5.25 millones de dólares Esto elevó el precio total de Sanabria A 7.5 millones de dólares Y a pesar de que Sanabria Era una petición expresa de Yardine Y a pesar de que era el interés de la América traerlo América no va a estar dispuesto a inflar El precio del jugador sudamericano Es por eso que la directiva de las Águilas dijo ¿Saben qué? Ya no me interesa No quiero entrar en una competencia de ofertas Aunque la aumenten el costo No me voy a volver loco Porque no voy a entrar en ese juego Se aleja Sanabria del equipo de la América por el momento Vamos a esperar si va a haber un realce O si Monterrey va a terminar aceptando la oferta Y si Sanabria va a aceptar sobre todo la oferta De El Tan Ortiz Va a ser muy interesante lo que pueda pasar Monterrey sigue manteniendo su ficha Parece que Monterrey ha entrado al quite Le pareció como muy barato su fichaje Y por eso es que entra a la negociación emergente Hablemos ahora de Willerdita A pesar del interés de Rayados y Tigres También por los servicios de Willerdita Fuentes confirman que el Central está muy feliz con Cruz Azul Y siente que tiene una deuda pendiente Con la afición de la máquina Por ello el Central ha afirmado su entorno Que no hay apertura para cambiar de club este mercado Y la directiva de la máquina de Cruz Azul Satisfecha con el trabajo de Dita Está preparando una renovación de su contrato Como recompensa A rechazar el interés De estos equipos del fútbol mexicano Willerdita se va a quedar para más Y para más tiempo En la máquina de Cruz Azul Luciano Cabral Luciano Cabral es un futbolista De doble nacionalidad Tiene la chilena Y tiene la argentina Va a reforzar al Club León A partir del torneo Apertura 2024 El Grupo Pachuca adquirió al jugador Tras su salida del Coquimbo Unido de Chile Cabral habría ejecutado su cláusula de salida Permitiéndole negociar con cualquier club Que le ofreciera mejores condiciones Inicialmente el Grupo Pachuca planeaba Que Cabral jugara seis meses En el Everton de Viña del Mar Otro club propiedad del Grupo Mexicano Antes de integrarse A León O a los tuzos del Pachuca En enero del 2025 Sin embargo Esta opción fue descartada Debido a una posible disputa legal Con el Coquimbo Unido El equipo chileno advirtió Que si Cabral firmaba Con otro club en Chile Enfrentaría un proceso legal Ante esta situación Grupo Pachuca decidió Fichar a Cabral Directamente para el Club León Para así evitar Cualquier conflicto legal Unai Bilbao El Central Unai Bilbao Fue anunciado Con el primer equipo De los Xolos del Tijuana El Español Llega al equipo fronterizo Dirigido a partir de este torneo Por el colombiano Juan Carlos Osorio Destacó a Bilbao Como un defensa con gol Liderazgo En la zona baja Y efectivo En los duelos aéreos Tiene ya 30 años Y el Zagiro vestirá Su tercera playera En lo que es El balompié mexicano Transmilitar en el Necaxa En el Atlético de San Luis Y en esta ocasión En el equipo De los Xolos del Tijuana Ha jugado para el equipo Baracaldo YFC Pasando por el Vasconia También Athletic Club del BAU No debutó en la Liga Española Pero llegó a jugar En el segundo equipo Y entrenar con el primer equipo En 2018 Llegó a México Fichado por el San Luis Sucursal del Atlético de Madrid Y ascendió la primera división En 2019 Hay que decir Que fue prestado Al Necaxa Después acumuló 146 partidos Con el Atlético de San Luis Donde anotó 15 goles Y asistió En tres ocasiones Muy buenos números Para un zaguero central Que además Tiene mucha carga A la ofensiva Juan Otero El futbolista colombiano Tendrá que reportarse A la pretemporada De la América Una vez finalice Su préstamo Con el Sporting De Guijón El 30 de junio De 2024 Este regreso Plantea la necesidad De que el club Y el cuerpo técnico Evalúen su futuro Inmediato en el equipo Otero tiene contrato Con América Hasta el verano Del 2025 Esto le permite Negociar su carta Con otros equipos A partir de diciembre Del 2024 Si la directiva Decide no extender Su contrato Su situación en América Será valorada Porque América Ha tenido la baja De Jonathan Rodríguez La probable De Julián Quiñones Y la también Muy posiblemente Brian Rodríguez Que se vaya Destino a Muy probablemente Al fútbol europeo O regrese a Uruguay Vamos a ver Si un poco La abertura Le va a brindar Al final Es decisión De André Yardine Que lo va a evaluar En estos días Si lo puede utilizar O no Como un jugador De recambio Y ahí tomar Una decisión Si se le va a vender Si se le va a prestar Si Que se le va a hacer Porque tiene contrato Hasta el año Del 2025 Verano del 2025 Tomás Belmonte Si bien la negociación Entre Boca y Toluca Está bastante bien encaminada Los dos equipos Estaban interesados En llegar a un trato Estaba avanzada La negociación De hecho Este es como El semáforo De la negociación Hace varios días Que se frenó Porque existen diferencias Entre el contrato Que le ofrece el Seneise Y el que desea Percibir Tomás Belmonte En palabras De Renato Paiva Mencionó Yo cuento con los jugadores Que tengo actualmente Tomás Ha trabajado bien En el inicio De esta pretemporada Tuvo minutos Ante Mazatlán Y Paiva Lo sigue considerando Hasta que se le avise Lo contrario Así que lo de Tomás Belmonte Toma un giro Muy interesante Quería más dinero Por parte de Boca En su sueldo Y no se lo van a conceder El tipo gana Muy bien en Toluca Pero muy bien en Toluca Y parece que se va a quedar Kevin Rosero Kevin Rosero Es un extremo ofensivo Colombiano De 25 años de edad Que inició Su formación En las categorías juveniles Del Porto en Portugal Los rayos del Necaxa Lo han fichado Por una firma Hasta junio del 2027 Gran fichaje Fue inclusive felicitado Por la Liga MX Y Necaxa Sigue reforzándose Con jugadores muy interesantes Del extranjero Y además jóvenes Con capacidad De ser vendibles A futuro Michael Rodríguez Pumas está Está buscando fortalecer Su plantilla Aunque sea con poco La temporada 24-25 Acaba de fichar A Michael Rodríguez A préstamo Por un año Con opción a compra Su desempeño Con el Celaya Ha despertado Y ha cautivado La atención Del equipo universitario Donde Michael Rodríguez Es un extremo mexicano De 23 años Nacido En Poza Rica Veracruz Comenzó su carrera En las fuerzas básicas De Alebrijes De Oaxaca Y más tarde Pasó por las categorías Juveniles De los rayados De Monterrey Oliver Torres Banda Oliver Torres Es cuestión de tiempo Para que llegue a Monterrey Se espera que llegue en julio Se está recuperando Una lesión Está entrenando En un gimnasio particular Allí en la ciudad de Sevilla Y está momentos Y está días De que llegue a rayados En información Juan Escobar Banda Lamentable Lo que me han enviado Por lo menos de noticias En sus comentarios Que Juan Escobar Tiene problemas del corazón Debido a problemas de salud No podrá reportar Con Toluca No podrá jugar Los próximos tres meses Con Toluca El equipo comenzará Su participación En la apertura Sin él Realmente se espera Que pueda reincorporarse En la jornada 9 Y jornada 10 Todo porque salió mal En un electrocardiograma Mucha fuerza Juan Escobar Que tiene problemas Del corazón Y no puede hacer Exigencia física Durante al menos Tres meses Según el comunicado Oficial del Club Toluca Debido a un problema Detectado en el corazón Relacionado con su salud Cardiaca Le mandamos toda la fuerza Del mundo Le mandamos un fuerte abrazote Ojalá y se pueda recuperar Porque es un jugadorazo Si es del equipo Que seas hasta el América Debes admitir Que Juan Escobar Es un jugadorazo Que cualquier equipo De la Liga MX Sería titular En su central Nos vamos a ver Hasta la próxima Te mando un fuerte abrazo Suscríbete Sígueme para más Comparte Comparte este video Con quien quieras Y nos vemos Hasta la próxima Con un video más De mercado de fichajes Gracias por ver el video